Y esto lleva a lumbre, dijeron por ahí, vámonos pues Vamos a bailar cumbia Que son estas razas que le gustan las cumbias Y puros ilegales Mis ojos se me dudan al saber Que tu amor me está olvidando Yo sé que es difícil para mí El tratar de olvidarte Que serás de mi destino No vayas a pensar que siento penas Si notas ese brillo de mis ojos Son solo dos lágrimas de escarrichas Que brotan al saber que ya te marchas Mis ojos se me dudan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Yo sé que es difícil para mí El tratar de olvidarte Que serán de mi destino No vayas a pensar que siento penas Si notas ese brillo de mis ojos Con solo dos lágrimas de escarrichas Que brotan al saber que ya te marchas No vayas a pensar que siento penas Si notas ese brillo de mi destino Y notas ese brillo de mis ojos Son solo dos lágrimas de escarrichas Que brotan al saber que ya te marchas Porque queooo Que eso sea su mattino Vistián La teoría es una Y NOVAS No esa�ra se apoya En tu jsut Se jest la teoría Pues ni esos brillos En tufel glitter el tema